Música Bueno acá estamos ya en otro sábado en semanario con grandes invitados Me ha tocado mesa de hombres en esta oportunidad Pero cada uno con historias interesantes para contar Los voy a presentar ya mismo, Cristian Bazán con nosotros ¿Cómo estás? Muy bien, conductor de radio, de televisión, empresario Bueno, un hombre que no sé cómo se las ingenia para hacer de todo Se hace, se hace tiempo porque uno hace lo que le gusta Exacto, así es Cuando uno hace lo que ama, lo que le gusta y con pasión Siempre hay tiempo Claro que sí, y me imagino que esa misma pasión la debe compartir el doctor Ricardo Ledesma Que es especialista en diagnóstico por imagen Y que ha sido noticia esta semana Porque le ha permitido a una pareja de no videntes poder tocar la carita de su bebé ¿A través de qué, doctor? A través de una reconstrucción en tres dimensión Esa carita, bueno, es una representación del bebé en la semana 29 Que ellos lo están conociendo en semana 34-35 Bueno, ya en un ratito toda la historia completa Y sobre todo la emoción de esa pareja de haber podido sentir Porque a través del sentido uno también ve la cara de su bebé Eduardo Bocco, periodista ¿Cómo le va, señora? Corresponsal de CNN Pero qué grande presentarlo así Es grande, ¿no? Es fuerte Además de estar en Show Sport y hacer miles de cosas Claro, en Canal 6 y en Radio, en la red de Córdoba Ah, ahí está, ahí está Es todo junto, es el mismo grupo Es el combo, es el mismo grupo Bueno, ¿cómo va? Muy bien Qué tarea, ¿no? A los saltitos, pero bien Sí, sí, bastante a los saltitos Con cuadernos Exacto, ya nos metemos con eso también Con cuadernos Exacto, y con muchos cuadernos Héctor Egués, también ha sido noticia esta semana Actualmente estás en la Secretaría de Desarrollo, ¿no? En la Dirección de Desarrollo Social Y Educación de Carlos Paz De la Municipalidad de Villa Carlos Paz Pero con una historia muy particular Porque empezaste viviendo en la calle Como le estará tocando a mucha gente tristemente hoy Sin embargo, se puede Se puede, bueno, ante todo Muchas gracias por invitarme Sí, la verdad que sí Es una cuestión de, en fin De ser perseverante Y tratar de ser positivo en la vida Y creo que las cosas Las cosas cuestan mucho Como a todos A todos nos cuesta Progresar y avanzar Así que Bueno, en mi caso También fue así Una situación atípica Pero bien, contento Pero que hoy le puede contar Bueno, Eduardo Imposible no hablar de los famosos cuadernos, ¿no? Y de esta telenovela que estamos viendo Por ahora, me imagino los cordobeses Un poco de lejos Porque lo vemos a través de las pantallas A través de lo que nos están mostrando Desde Buenos Aires Pero va a tener coletazos Finalmente En las provincias Seguramente, sí Eso va de suyo De sentido común No hay pruebas Pero, a ver Quien corrompió en Santa Fe Sí No hay por qué Dejar de sospechar Que en Córdoba Se haya comportado De la misma manera Es decir Yo creo que Este es un fenómeno Que cruza todo el país De todas maneras Lo que ha pasado Sí Con Epicentro En Buenos Aires Creo que conmovió el país Y la gente se involucra En ese tipo de cosas Porque Nosotros tenemos democracia Desde 1983 Y yo creo que la gente Ha hecho un Un crecimiento La gimnasia De la democracia Ha llevado a la gente A pensar A exigir A comportarse De manera distinta ¿No? ¿Pero qué está viendo Ahora la gente? ¿El problema De la corrupción O el problema Del bolsillo ¿No? Que no alcanza Yo creo que Ve todo La prioridad es el bolsillo Pero también No quieren que le pongan Un chupete dulce En la boca Con este tipo de cosas Y acá han ocurrido Cosas muy novedosas Como es La participación Por primera vez En la historia argentina De empresarios En la trama corrupta En la génesis Del problema Entonces Bueno El argentino No solamente piensa Con el bolsillo También quiere garantías Para su familia Para sus hijos Para vivir En libertad Yo creo que Lo que planteas Es esto de madurar La maduración Que significa Los años De democracia Hacen que Para mí Cuando te dicen Quieren tapar Este problema Mostrando este otro Es subestimar La gran dieta Subestimar a la gente Sí La gente sabe Qué tiene en la heladera La gente sabe Qué no tiene en la heladera O ustedes no saben Cuánta plata tienen Cuánto les falta Cuánto hay de necesidad Este mes Cuánto te vino La luz Cuánto te vino El gas Cómo hacés para pagar Todos sabemos Sí, obvio Entonces decir Que un tema Va a tapar el otro Es subestimar La inteligencia De la gente La gente quiere saber Todo Y la gente Me parece Eduardo Vos sos un tipo Muy informado Como cada uno De los que está acá Saben en el día a día Pero también está cansada De una manera De hacer política A partir del engaño De la mentira De la corrupción De la guita Del favoritismo Del te doy esto Porque el Estado Es una teta Que no va a tener fin Obviamente Y se terminó Por primera vez Surge por primera vez Que es lo que yo noto De novedoso Gente Esto de la patria Contratista De los tipos Que para conseguir Una obra pública Coimeaban al que cruza Al que rayara Pero porque era la condición A lo mejor Era la condición En algunos casos Y en otros casos Es de práctica Porque esto No empezó con los Kirchner Esto es Limitar el problema Esto tiene Es de vieja data De vieja data Entonces Bueno Que hayan Caído Por eso cuando salen A defender a la Presidenta Dicen no hay pruebas Vos sabés lo que es Para un rollo Admitir que corrompió gente Vos sos los problemas Que va a tener rollo ¿Quién le va a prestar plata Para financiar una obra? Córdoba va a sufrir Ese efecto Porque se trata De un grupo Que tiene miles De empleados Con sede en Córdoba Y eso va a complicar A muchos Comprovincianos Seguramente No lo están pasando bien Esa intranquilidad Que vos tenés Cuando tenés miedo De perder el laburo Esto es algo Del efecto Que te preguntaba De esta historia De esta novela Que por ahora La estamos viendo Como lejana Que va a tener Evidentemente Coletazos En cada una De las provincias Sin duda Bueno ya Volvemos al tema Quiero hacer un análisis Con vos Cristian De lo que está pasando En la televisión Y sobre todo A la medianoche Donde es increíble La cantidad de gente Que está prendida A la televisión El público que hay A la medianoche En la televisión Me impacta Sí Bueno yo creo que El fenómeno De la medianoche Lo abre Marcelo Tinelli Cuando hace muchos años Arranca con Video Match Cuando era un horario muerto Claro A la medianoche Cuando nadie pensaba En la medianoche Hoy la medianoche Tiene noticieros Centrales La medianoche Tiene diversión La medianoche Tiene información general Tiene periodistas De alto vuelo A nivel nacional Que están en un Lo que yo digo También un prime time Porque el prime time Para el que está en casa Dice que es eso Mamá debe estar en casa Diciendo que es prime time Son los horarios principales De la televisión O centrales Se estiró el horario Central de la televisión Y creo que lo que hay Es una linda Muy interesante oferta En el caso nuestro En esta casa En este canal Es terminar el día Con una sonrisa Bueno pero Y eso ¿no? Puntualmente te iba a preguntar ¿Cómo haces para combinar El hombre súper informado? Porque también está haciendo Radio de la mañana Y tocas temas Totalmente vigentes Y al mismo tiempo Te das la chance De disfrutar Desde otro costado De la noche Porque es la vida De cada uno de nosotros Eduardo no lo imagino Siempre o comiendo Un asado con sus amigos Tomando un vinito Siempre hablando De política Habrá charlas futboleras Habrá bromas Habrá chistes Es la vida De cada uno de nosotros Yo cuando me ofrecen Para hacer Televisión de nuevo Todas las noches Y la temática era Tratar de hacer sonreír A la gente Digo Que buen desafío En una época tan difícil Donde terminamos el día Y terminamos el día Cargado de problemas Y de cosas Me parecía muy interesante Yo arranco el día Con mucha información Arranco el día Bueno Nos reímos Hay tantos actores Y actrices cordobeses Exacto Tan talentosos Que yo he descubierto Con el programa Con el programa Donde me río Me parece que hay una cuestión También psicológica Doctor hay una recomendación Médica De aflojarle A las cosas Tensionantes De noche A última hora Y de ver cosas más tranquilas Más relajadas Tal cual Irse a la cama Con una sonrisa Es mucho mejor Que irse pensando En los problemas Que tuvo Y los que va a tener Porque Así es el día a día Pero bueno Si la noche te alegra Está mucho más Descansa mucho mejor Para haber trabajado Y que alegrías A la noche nunca veo noticias Que alegrías le da el doctor A tanta gente A tantas parejas Y esta historia Tan particular Que tiene que ver Con una pareja de ciegos Que se estarían imaginando Hasta que la pudieron Tocar a través de la impresión A su niña Malena 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 ¿Cómo surge Esta idea De lograr esta impresión Y por lo tanto Que ellos puedan sentirla? Bueno La ecografía obstétrica Adelante un paso Hoy estábamos hablando Con un jefe mío Que lo creo Como si fuese un padre Y hablamos justamente De eso Que la ecografía obstétrica Es como que adelante El paso de reconocimiento Del bebé O sea generalmente Ante la ecografía Lo reconocía cuando nacía Y la ecografía Lo que hace Es adelantar ese paso Es como Reflejarse Los padres En esa persona Que está adentro A punto de venir Si no interante La familia Y para Las personas no videntes Esa es Es como Un parate Digamos Es como Una barrera Entonces La idea Surgió Tratando de Romper esa barrera Y hacerles Conocer Al nuevo Integrante De la familia Antes de que naciera Antes que ellos Lo pudieran palpar En persona Hace un tiempo Atrás Tuve una paciente Que era una mamá Sola También no vidente Que por una cuestión Técnica No pude realizarlo Porque Bueno Es un poco complejo La extracción Del volumen Y bueno Alguien que no conoce Como yo En ese sentido Se me fue un poco complejo Se me pasó Con ellos Dije Esto no se me pasa Y Lo que Lo que hice fue Ponerme las pilas Desde las semanas 12 Hasta la semana 29 Y dejar todo listo Porque encima Daniel se había ido de viaje Él juega la pelota Sí, sí El papá El papá Entonces cuando volvió Ahí me comuniqué con ellos Porque encima tampoco Pude recuperar algunos datos De ellos Fue un poco complejo Pero bueno Lo logré Me puse todas las metas Obtuve lo que quise Mucha gente participó De eso Porque por ahí El reconocimiento Era a nosotros Pero Si bien hay un montón De gente atrás Que nunca hay que dejar de lado Las secretarias que buscaron Unos amigos Que hicieron la reconstrucción Y bueno Santiago que fue el que hizo la impresión Y que bueno Tuvo también ese gesto amable Así que ¿Y cómo fue el momento particular En que bueno No sé Le mostraste a la pareja La carita La primera vez La sorpresa Y fue Para ellos fue una sorpresa Creo yo La cara que ellos Demostraban O que yo podía apreciar Era un poco de sorpresa Y emoción Ese Encuentro de emociones Y al principio Un poco timio Lo volvieron a guardar A guardar Y empezamos con ecografía Porque también Lo había citado Para la última ecografía obstétrica Terminamos Y cuando se estaban yendo Me dijeron Ahora cuando lleguemos a casa Y estemos tranquilos Vamos a poder apreciar mejor La imagen Claro Por supuesto Por supuesto Sí Porque ese momento Fue como más ¿Qué edad tienen los chicos? Tiene 26 y 29 Ella 29 y el 26 Bueno si ya Es un momento tan particular El poder ver La cara De un bebé En una ecografía Para todos nosotros Lo que habrá sido ese momento Son padres ¿no? Eduardo Héctor Sí Fue un momento particular Sí 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 Emotivo Emocionante La llegada de un hijo Desde que te enterás Te cambia Y te sensibiliza En todo sentido Cada paso que vas dando Y es para toda la vida Porque vas aprendiendo A ser padre todos los días Yo soy papá de Agustín de 13 Y de Milagros de 11 Yo no sé lo que es ser padre De uno de 14 Lo voy a saber Lo vas descubriendo Porque lo vas descubriendo Vas aprendiendo Y todo es una sorpresa Y todo es emoción Estaba pensando en Héctor En tu caso en particular Que tenés dos hijos también Sí Si a lo largo Porque son chiquitos Creo ¿no? Mi hijo tiene Lucio tiene 11 Y mi nena Camila 15 Bueno Y les viniste contando Esta historia tuya Que te tocó vivir en la calle Y hoy tu situación Es totalmente distinta En realidad para ellos Es algo normal Porque en fin Venimos charlando esto En la familia Conocen mi realidad Mi entorno de amistades Y todo Conocen Cómo es mi realidad Es algo normal para ellos Lo que me ha costado Sinceramente Es que bueno Debe ser por esa Por esa proximidad que tenemos Padres e hijos De que lean el libro No fue fácil Que lo leyeran Pero porque Porque ellos ya Conviven con Con esta realidad Y saben que es Le vamos a contar a la gente Que este libro Que está allí En la mesa Si querés lo podés levantar Sí Digamos Refleja la historia de tu vida Exacto Entonces con ellos Leyeron juntos Digamos Para poder contarles Con más precisión Sí Exacto Esta en realidad Es la historia de mi niñez Que hay muchas cosas Que no Que ni siquiera le había contado A mi señora A Sabrina Sí, sí, sí Esto surge En realidad Yo tenía un negocio gastronómico Sí Bueno Soy de comprar Y vender Y hacer cuestiones Este De negocios Sí, sí Tener negocios también Se vendió un restaurante Que teníamos con amigos Y yo me acostaba muy tarde Entonces No me podía dormir Entonces empecé a escribir Por catarse Empecé a escribir 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 Hasta que en un momento Le digo a Sabrina A mi señora Voy a escribir un libro Y me viene Y me dice ¿Un libro? Sí Bueno Y yo sentía Que esto un poco Era para dejarle Un legado A mis hijos Creo que Eso fue una De las mayores motivaciones Creo que Me impactó muchísimo Cuando vi la imagen De los 3D Porque yo tengo En mi mente Cuando mi nena Que ahora tiene 15 Nos daban En ese momento Era un video VHS Sí, claro Y yo tengo la imagen De que le hicimos el 3D Después Lucio Que ya venía en DVD El 4D Estaba la tecnología avanzando Pero yo las tengo Esas imágenes No me las puedo olvidar Entonces yo ve ahí Esa imagen Me imagino Digamos Los papás Cuando lo tocaban Y todo De haber sido Algo increíble también Bueno Y particularmente Tu historia fue Dura Al menos para lo que Los vemos de afuera Porque haber vivido Con tu mamá En la terminal de ómnibus Porque no tenían Para un hogar No tenían para Para la comida Para lo que fuese Vos decís Ya te escuché Que no tenés Pleno reconocimiento De ese momento Pero sí de los institutos En donde tuviste que vivir Yo tengo Es más En el libro Lo detallo Es claro Como la situación ¿Te acordás de la terminal? ¿Te acordás del lugar? Me acuerdo de todo Es más Yo cuando ¿Qué edad tenías? 4 años Cuando yo escribí el libro Fui Fui a los lugares Imaginate que después Uno de Carlos Paz Bueno vos vivís En Jesús María Tal vez has viajado Mucho en colectivo O viajado en la terminal Y yo trabajaba Trabajé un tiempo En casa de gobierno acá Y en otros lugares Cuando estudiaba Y me bajaba Y recorría los mismos lugares Y he sacado fotos Todos los lugares No, no, sí, sí Lo recuerdo Porque la terminal No ha cambiado mucho La terminal vieja Bueno, pero recordás entonces Ese paso por la terminal Y después el paso Por muchos institutos Exacto El internado Bueno, que me tocó De alguna manera Quiero decir Te abrieron puertas En definitiva Esos institutos Totalmente Porque en realidad Creo que Vas conociendo gente Y creo que Yo soy No sé si seré muy optimista Pero hay muchísima gente buena Creo que Hay que pensar en eso En que hay gente Que ayuda muchísimo Hay gente que desinteresadamente Lo veo ahora Desde desarrollo social Que hay muchísima gente Que ayuda al prójimo Que está Que está constantemente Acompañando a la gente Que necesita Y a mí me pasó Vivirlo desde el otro lado ¿No? Y no solamente En la parte De asistencialismo Sino también Hay gente que Que te marca Por educación Por valores Por otras cuestiones Y bueno Vas creciendo A mí me tocó Vivir con una familia Adoptiva Que era de muy bajos recursos Y yo aprendí muchísimo Con esa gente Yo le debo muchísimo Le debo muchísimo A la familia Villegas Que en fin Me aprendí mucho Bueno ya en un ratito Vamos a estar hablando También de tu madre A la cual Perdiste durante muchísimo tiempo Pero después La pudiste recuperar Yo los voy a dejar Un segundito nada más Porque me voy a presentar Una super torta Que nada Vamos a estar disfrutando Es más Cuando la veo No sé ni siquiera Cómo la vamos a cortar De los pisos que tiene Pero voy a aprovechar Para Ahí está Para mostrarles No solamente la torta Sino también A la autora De la torta Tú, Nico Mejensen Bueno, tenemos todas las semanas Algo tan delicioso Como esto Que es increíble Es más Tenemos miedo Muchas veces Hasta de cortar Porque es una obra de arte Bueno, bienvenida Gracias Pastelera ¿Hace cuánto ya? Pastelera Recibía ya hace Tres años Pero me dedico A la pastelería Ya hace bastante Que hiciste una profesión Interesante también En Ecuador Sí Sí, sí, sí Estuve viviendo Cinco años en Ecuador Y ahí fue cuando Lo tengo desde siempre Sí, sí Desde chiquita Familia Sí, sí Familia de cocineros Y todo O sea que siempre Me metí en la cocina Pero empecé a hacerlo Profesionalmente en Ecuador Que estuve cinco años allá Y empecé a hacer pastelería Sí, sí Para comer las cosas Que uno extraña Cuando estás en otro lado Y ahí, bueno Se fue dando En Ecuador No hay nada De la pastelería Que estamos acostumbrados Entonces fue como Bueno, ¿por qué no? Hacer sentir a Digamos a los argentinos O a otros países Como lugareños Cuando llegaban Sí, totalmente Primero para yo Sacarme las ganas De comer algo rico Y después para vender Y después terminó Siendo una inversión Bueno, es fantástico Esta torta ¿De qué está hecha, por ejemplo? ¿Y qué es esta cobertura que tiene? Lo que tiene por fuera Que cubre todo Es buttercream Es una torta Que está así como Es la última tendencia Hace dos años Y para nosotros Todavía es como Un poco como raro Porque son sabores Y estéticamente Que no estamos acostumbrados Por dentro es un budín Y tiene todas cremas Todo lo que lleve adentro Tiene que ser bien firme Porque es una torta Que tiene una estructura Súper alta Y que tiene que estar Es súper estética Digamos Entonces Tiene que quedar así Para poder lucirse En una mesa O en el evento que sea Entonces necesita tener Una base de budín Que sea algo firme Y cremas firmes Bueno, nosotros contarles Que siempre está presente Ella a través Tortas con el almacén Pastelería Así que bueno Nosotros nos vamos a ir A una pausa Vamos a hacer la primera Y mientras tanto La vamos a cortar Y después cada uno De los invitados Le va a poner un puntaje ¿Te parece? Me parece genial Gracias Una obra de arte Gracias Primera pausa Ya venimos ¡Me Penalita! ¡Papá! 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 ¡Gracias!